Programa de consulta segura y seguridad social para todos los mexicanos anunció el presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador del estado Mario Marín Torres durante una gira por el municipio de Tepeaca Que pronto, un día, ninguna cana y ningún mexicano independientemente de su condición social o económica le falte ni médico, ni medicina, ni hospital, ni tratamiento cuando lo necesite El programa de consulta segura consiste en brindar atención de primer nivel a los afiliados con la finalidad de prevenir y detectar enfermedades que puedan comprometer la vida Dar inicio a otra etapa en el fortalecimiento de la atención a la salud con la puesta en marcha de la estrategia Primera Consulta, Consulta Segura La administración a su cargo, señor presidente, ha demostrado un franco compromiso por mejorar la salud de los mexicanos Durante el evento, se anunció la última etapa de afiliación al Seguro Popular para lograr la cobertura universal de salud que contempla a más de 49 millones de mexicanos Por su parte, el mandatario estatal resaltó el fortalecimiento y dignificación de la infraestructura en materia de salud durante su gobierno con la creación de 65 centros de salud, 4 ampliaciones, 4 hospitales comunitarios 12 hospitales generales y 13 unidades médicas especializadas Y 3 hospitales más que están en proceso de terminación en Coexalan del Progreso, en Tetela de Ocampo y en Zacapala Al evento que se llevó a cabo en el Hospital General de Tepeaca, Blandina Torres de Marín asistieron un centenar de personas de los municipios de Quecholac, Amozoc, Tepeaca, Puebla, entre otros Con imágenes de Mario Torres, Jonathan Arroyo, reportero, SICOM Noticias